Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Tatín vuelve castigado, se llamaron ahí para quejarse el chiste, así que yo creo que vuelve para Skype. Así que, Tatín, lo siento, Tatín, lo siento. Óyeme, Tatín, mira lo que tengo aquí. Y estos se ven, pero bueno, 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 hoy sí que me llevo para las piedras. Mira, el rey del Limber, Christy, una joven de 24 años con ganas de emprender en su negocio, ya tenía todo listo para la apertura de este, pero al llegar la pandemia, todo se atrasó. Poco a poco comenzó a realizar delivery, se reinventó. Por eso está aquí, porque le estamos dando la oportunidad a las personas que se están reinventando. Luego, siendo paciente, pudo lograr abrir su local ubicado en Levitown. El rey del Limber, variedad de Akai, limonadas y los más famosos, Limber de helado. Lo puedes conseguir, mira, ordenar al 939-456-9920. Están en Levitown y en las redes sociales como el rey del Limber en Facebook. Volvió el productor al ataque. Mira, que tú gastaste un montón de chavos en dieta esta semana. No estás comprando comida, que si comida vegana, vegetaliana. Le diste cargo de conciencia. Dale, dale para allá, dale para allá. Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana. Dáselo a Tamara.